¿Cómo te puedo complacer? Dime, yo fresco algo de beber Quizás no te haya dicho esto en un des Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Si no quisiera yo volver contigo Y que te olvidemos que somos mis Por el rato, yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien, yo chile, yo chile Oh, qué l�abilidad Lentamente, no sube la nota Las velas incendidas botas que echan pa' los bocás Ve que se recinta a tu bricolor Yo quiero ver más allá de tu ropa y ten Entonces báilame lento Yo quiero sentir tu cuerpo Un día que es el guitarran yo te tengo Men, aprovechemos el momento Báilame, como solo con los años No se te, que si mismo fue con sueños Lo soñé No me importa lo que vaya a pasar Tú mami, excuse me sanarita I wanna explain una poxita Dime por qué, por qué es tan bonita Es sweeter than a maladies, let's play into my speakers Tonight I need a student, baby, you can be my teacher ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Me haces sentir bien chile, baby Tú me quieres un marido en trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Esto se báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el ritado de este acto Ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabias el bebé Lúcete, que si mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame Farro, mafio, bailame Camani, maestro, Marley Lúcete, Charo, Torres, Jamaica Lúcete, PR We run We run The industry Visionary Hey, Farro Báilame Yo Farroko Visionary ¿Cómo te puedo complacer? Dime Yo ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por un rato Yo chilen Yo chilen Vamos a pasarla bien Yo chilen Yo chilen RECKING MUSIC Lentamente no sube la nota Velas encendidas, botegas, champán, dos copas Para que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Men aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabias Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look in her eyes that she wants me So we drink till we drunk now she callin' me papi No me importa lo que vaya pasa Mamle Mamle Excuse me sanorita I wanna explain una poxita Dime por qué pares tan bonita You're sweeter than the melodies that's playin' to my speakers Tonight I'll be the student, baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chilen, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Men aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabias Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé Yo chilen Yo chilen Vamos a pasarla bien Yo chilen Yo chilen Báilame Yo chilen Farro Marfil Báilame Camani Maestro Marlin Luzete, Charabas, Torres, Luzete, VR, we run the industry, visionary, farro, bailame.